El alcalde de San Alberto, César Edgar Ricardo Díaz, denunció que está siendo víctima de extorsión por parte de un grupo armado al margen de la ley. Pues nosotros acá pues estamos viviendo, yo personalmente hice una denuncia el día de antierro por un tema de extorsión directo que me están haciendo, coloqué la denuncia inclusive ayer en un escenario que tuvimos con el ministro de defensa, logré también hacer esa denuncia directa de una extorsión que estoy viviendo y que mi seguridad pues se está viendo afectada y lo mismo está pasando en los diferentes municipios de acá del sur del César, por eso pues hoy el pie de fuerza, el aumento del pie de fuerza lo celebro porque la verdad esto nos da un poco más de tranquilidad, sobre todo en la región del Catatumbo, más exactamente en la entrada del Río de Oro. No, pues son medios extorsivos que hacen por redes sociales y por videos bastante amenazantes donde pues dicen que estamos pues en una alerta donde hacen unas amenazas directas para mi familia y para mí desde la cárcel. Entonces son temas que son complejos, hoy los tiene en manos la Fiscalía General en donde están adelantando todo lo pertinente a estas acciones que con lógica no puedo mencionarlas acá por este medio. Conocimos ayer de estas amenazas o de estos mensajes intimidatorios que está recibiendo el señor alcalde del municipio de San Alberto, él cuenta con un esquema de protección de la Policía Nacional, apenas supimos de esta información, de estos mensajes, se acompañó, se tuvo contacto con él para escuchar de primera mano lo que estaba sucediendo. Tenemos conocimiento que ya instauró la denuncia, nuestras unidades de SIGI, nuestras unidades de Policía Judicial e Investigación están llevando a cabo todas las labores previas para poder establecer de dónde provienen estos mensajes, pero así mismo se tomaron unas medidas extraordinarias para poder salvaguardar la integridad de nuestro alcalde, se le reforzó su esquema de seguridad, se asignó un nombre adicional al que él ya tiene para que garantice la seguridad del señor alcalde y su núcleo familiar y así mismo se hizo el trámite para poder tomar acciones adicionales con la UNP, como puede ser la asignación de un vehículo blindado u otros tipos de acciones adicionales. Por parte de la institución se redobló su esquema de seguridad y se está llevando a cabo la investigación de estos hechos y estamos atentos a todas las medidas adicionales que tengamos que tomar para salvaguardar la integridad de nuestro alcalde. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!